Hola amigos y amigas sean bienvenidos a mi canal yo soy Danictus y aquí estamos con un nuevo video y ya sin nada que decir disfruten del video Hola amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo video y esta vez no les traigo noticias muy buenas si amigos y amigas no les traigo unas noticias muy buenas bueno ni tampoco muy malas porque ya se sabía esto tenía que suceder amigos y amigas porque si como ustedes ya muchos saben se atraso la pelicula de Godzilla vs Kong me lo acaba de informar mi amigo con que tengo contacto me dijo que la pelicula se atraso y pues no había nada que hacer porque se había atrasado porque si, ahorita le voy a mostrar la conversación y aquí yo le puse, el me puso perdón, hola malas noticias yo le puse se retraso la pelicula si, hasta mayo de 2021 recién hablamos con Warner me dijo la fecha del teaser todavía esta para agosto como ya muchos saben la fecha del teaser perdón este es para agosto como lo subí a mi canal en el video anterior que la fecha del teaser iba a salir en agosto y el me puso no, no se sabe y me dijo te voy a informar de cualquier cosa bye, gracias bro pues si amigos y amigas se atraso la pelicula ya no se puede hacer nada amigos era una cosa que tenía que suceder porque ya hay muchos cines que todavía están cerrados y los cines que se han abierto son muy pocos los cines que se han abierto por ejemplo son los de los cines antiguos así a autocarro son unos cines de pides tus palomitas y en tu propio carro ves una pelicula si amigos y amigas se atraso la pelicula de Godzilla vs Kong y pues no hay nada que que poder hacer para que no se retrase porque es obvio ya era algo que tenía que pasar porque por esta situación actual que estamos viviendo de la esta tal mencionada no voy a decir nombres enfermedad que nos ha perjudiciado a todos amigos y amigas nos ha perjudiciado a todos en cualquier cosa en ámbito de trabajo en ámbito de en ámbito de tu día a día en ámbito de muchas cosas amigos pues si amigos y amigas este esto era todo lo que les traía al canal y dejen sus f en los comentarios porque si estoy muy triste que salga atrasado hasta mayo de 2021 y no se sabe con claridad hasta cuando se va a estrenar el primer teacer puede ser que se estrene en la cinema comic con o si no me dijo mi amigo que si va a estrenar en el en la fecha de agosto no le voy a dar día en la fecha de agosto si amigos y amigas en la fecha de agosto puede salir el teacer y el me comento que no todavía no sabe si en la fecha de agosto se va a estrenar el teacer por el por el como se le fue por el atraso de la película que hubo ya que la película se va a estrenar hasta en mayo de 2021 amigos o sea es una gran diferencia hasta ahora así que pues esto es todo amigos y amigas ya sabes que me puedes apoyar con tu hermoso like y si eres nuevo por favor pero por favor te lo pido que te suscribas al canal me harías mucha pero mucha ayuda y a seguir trayendo este tipo de información al canal amigo porque por con tu hermosa suscripción me inspiro y sigo trayendo videos al canal amigos y amigas así que eso es todo lo que les traía amigos y amigas el día de hoy yo estoy muy triste no sé cómo estarán ustedes del retraso de la película pero era algo que tenía que suceder porque porque si amigos y amigas este como ustedes saben también si no se atrasaba la película no iba a tener mucha taquilla en lo que era a nivel mundial y todo eso ya que en china es donde o si creo yo en china es donde se consume más ustedes saben pues hola amigos y amigas sean este aquí estamos de nuevo y este hice una pausa ahí es que me caieron unos mensajes en el whatsapp y vi que mi amigo que me pasa la información este me dijo que van a haber nuevas fechas del teacer y trailer y van a estar así el teacer va a salir en junio o julio o sea el teacer va a salir en la cinema comic con el trailer oficial noviembre o diciembre el trailer extendido febrero y el trailer final en abril y me puso te parece bien y a mi se me parece bien amigos y amigas pues si ustedes saben que el teacer va a salir en junio o julio y va a estar en la cinema comic con como ustedes saben que la cinema comic con se estrena junio o julio hacia una pista que el teacer que vamos a ver va a estar en la cinema comic con y el pues si amigos y amigas el teacer puede estar en la cinema comic con pues si amigos y amigas esto es todo deja tu magnífico me gusta tu hermosa suscripción y comenta que te pareció el video así que si eres nuevo suscríbete y deja tu magnífico me gusta y comenta adiós guau 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 ¡Gracias!